Nuestra propuesta desde el inicio de la administración fue generar la infraestructura necesaria para seguir desarrollando a los agricultores y las agricultoras en el territorio. Carreteras, agua, electrificación, infraestructura para almacenamiento son elementos indispensables para garantizar el bienestar de la agricultura y los agricultores y las agricultoras. No podemos seguir pensando que nuestros agricultores son gente que debe seguir viviendo en la pobreza. Necesitamos enriquecer a nuestros agricultores para que sean productores y productoras exitosas, que tengan un futuro mejor y una oportunidad. Solo con la disposición y con políticas públicas claras como las que hemos venido desarrollando es que alcanzaremos el bienestar y el beneficio de nuestros agricultores.